Encontramos en el Centro de Servicio del Convento de la Corporación Eléctrica Nacional, donde por instrucciones de nuestro Vicepresidente Sectorial para Obras Públicas y Servicios, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, General en Jefe, Néstor Reverol, estamos efectuando una mega jornada de atención integral, una mega jornada de atención médica, dirigida especialmente a toda la población de mujeres del Sistema Eléctrico Nacional. Muchas gracias a nuestro jefe Néstor Reverol y gracias al Comandante Chávez, nosotras las mujeres hemos sido reivindicadas. Quiero muy respetuosamente, en nombre de mi equipo, anunciar que el día de hoy se hace el lanzamiento del siguiente programa, Un Nuevo Rayo de Luz para Venezuela, programa de embarazadas del Sistema Eléctrico Nacional. Este programa tiene su primera fase, atender a las mujeres que se encuentran en el último momento de la gravedad, y este programa va a consistir en la atención médica quirúrgica, en la atención del niño y con la entrega de una canapilla por parte del Ministro del Ángel. ¡Bien! 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 ¡Bien!